Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Geminist Vlog y hoy nuestro video lo dedicaremos al Ramadán y de qué se trata y también vamos a decir qué no se puede hacer en el mes del Ramadán Ramadán es el mes más importante para todos los musulmanes del mundo es el mes en el que más aceptan a su Dios que eso no significa que en los otros meses no lo hagan pero es el mes donde ellos tratan de concentrarse realmente en el interior de sus corazones también tratan de ponerse en el lugar o en los zapatos de las personas que no tienen nada y son agradecidos y por sobre todo es el mes para unirse en familia en la religión musulmana hay un calendario musulmán y Ramadán es el noveno mes de este calendario no siempre es en la misma fecha, esto va variando y se trata de un mes de sacrificio, de ayunar, de darle gracias a Dios por todas las cosas que tienen y sus logros ¿De qué trata el ayuno? Los musulmanes rezan 5 veces al día y el ayuno depende de cuando hay luz del sol o no se lo vamos a explicar muy fácil mientras hay luz del sol no pueden comer ningún tipo de comida ni beber ningún tipo de bebida, tampoco tomar medicina, ni siquiera comer sin chicle Existen muchas personas que piensan que el ayuno en el mes del Ramadán no es del todo bueno para el cuerpo humano pero muchos estudios demuestran que el ayuno trae consigo muchos beneficios para la salud en general Se dice que Dios te perdona todos los pecados si haces bien el Ramadán y bien el ayuno es como volverse una nueva persona entonces vamos a las cosas que no se pueden hacer en el mes del Ramadán Ya dijimos que nada de comida ni bebidas ¿ok? Tampoco utilizar el spray ni comer chicles No se puede fumar No se puede tener relaciones sexuales durante el ayuno No decir groserías ni mentiras Nada de alcohol por supuesto en todo el mes Y algo cómico pero vale aclararlo es que si se pueden cepillar los dientes pero sin tragarse el agua Entonces para hacer Ramadán no solo es dejar de comer por un mes y ya Hay muchas cosas que hacer antes de que llegue el mes como empezar a perdonar a las personas que te han hecho daño ya que se dice que no puedes empezar este mes teniendo odio en el cuerpo Otra cosa es que si uno mismo ha apasionado problemas lo primero es pedir perdón o no hacer daño Empezar a hacer las cosas bien Deben rezar más que nunca Eso para ellos es como limpiar el cuerpo y el alma Espero les haya gustado este videito y suscríbanse al canal de nosotros para así poderles entregar un video nuevo cada semana Aquí les dejamos nuestro video más reciente y aquí les dejamos nuestro video más popular Y aquí pueden suscribirse